Señores, 26 puntos para María Eugenia Rito, Esteban Hernández. ¿Cuál era la sorpresa de Tenía? Acá me trae la sorpresa, así guardamos un poco esta energía. ¿Qué pasó? A ver, mi asistente, porque yo tengo asistente también. Ah, muy bien. No te creas que trabajan solo para vos. No, no, no. María, María. A ver, María. Esto para vos es para comenzar con algo. Para depilarse. Tiene que empezar. ¿Con qué? Con el pechito. No, en casa, no acá. No te animás. Pero vos tenés en medida de depilar el pecho, 47 años sin depilarme el pecho y en medida de depilar el pecho. Pero a ver, si vamos a perder el invicto en algo, vamos a perderlo en otro lado por lo menos. ¿Sos hombre de pelo en pecho? 47 puntos. Ah, perdón, acá está hablando, la señorita también quiere hablar. Sí, perdón. ¿Qué? Hay que experimentar. ¿Usted experimenta? Sí. ¿Está en pareja usted? Sí. ¿Y su marido, su novio está todo depilado? Experimentamos juntos. Ah, mirá qué bien. Ah, muy bien. ¿Usted está depilada también? Sí. ¿Y él siempre o desde que está con usted? No sé, antes. ¿Es gay? ¿Es gay? Pero ahí está depilado y está bien. ¿A usted le gusta depilado así? Sí. Perfecto, muy bien. Gracias, sí, perfecto. Me lo voy a dejar entonces. ¿Sí, fue? Perfecto, muy bien. Mira, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Marcelo. Muy bien, gracias. Señores, fuerte el aplauso para María Esfín y Arrito. Para Estíbal Hernández, 26 puntos. Señor, mamá. Fué. Gracias.